Marta, adelante. Otro tema, otro tono. Otro tono. Muy buenos días, Cristian, Roberto. Muy buenos días a todos ustedes en casita. Camarita, véngase para acá porque iniciamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Y es que en el noroeste de la República Mexicana, en el caso de Sonora, habrá rachas de aire de entre 40 a 60 kilómetros por hora, posibles polvaredas. Además, un ambiente caluroso con 33 grados como máxima y la mínima de 19. Seguimos con la región centro-norte del país. Y es que la inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias aisladas sobre aguas calientes. Temperatura máxima para este estado será de 31 grados y la mínima será de 15. Ya vieron las nubecitas aquí arriba. Continuamos al suroeste del territorio nacional. Y es que en Oaxaca, ahí sí les voy a permitir no tender la ropa porque se esperan fuertes aguaceros. Ya no tengo sonido de lluvia, que me daba miedo. Para que ustedes tengan el paraguas en la puerta. Aquí la temperatura máxima será de 33. Ya me lo pusieron, ya me lo pusieron. La temperatura máxima será de 33 y la mínima será de 15. Seguimos con la Ciudad de México. Lo lamento mucho, amigos. Todos los días me preguntan si va a llover en la Ciudad de México. Y es que Tlaloc no suelta la ciudad porque se espera una máxima de 25, una mínima de 11. Pero tormentas eléctricas y fuertes. Aguaceros, miren, allá me están cayendo los rayos. Y con esto finalizamos el pronóstico del tiempo. Yo soy Marta Abriano y les mando muchísimos días. Regreso a la camarita con Cristian y Roberto. Así que váyase para allá. Gracias.